Uno a diez en forma musical. ¡Yay! ¡Adiós! All right, y coman, ¿cuál es el origen de esta semana? ¿Adivinaste? No. Yo no, yo... No. No. Mmm, creo que la última era como que pista. Bueno, eh... Pero es que había una, siempre que decía yo, yo creo que esto es, había una que... Que no pegaba. Vale, mira, como es el tema de hoy, son animes, entonces saqué un tema de animes, y ya habíamos hablado de Zunderes, hoy vamos a hablar de Cúderes, que son el tipo de chicas que, bueno, ya habíamos dicho que Deres es como cariñosas, pegajosas, así. ¿Y Zundere qué era? Zun, es que Zun... Loca era, ¿no? Era de una... Sol. No, es que hablamos de Yanderes. 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 Yanderes es así, son locas. Desquiciadas. Locas y celosas. Ajá. Están las Zunderes, que viene de una frase que dice... Que es Zunzun, que es como... Es como para describir un puerco espín. ¡Wow! O sea, que son picantes, pero que te pican. Pero son al mismo tiempo Deres. O sea, que son ariscas, pero... ¡Ay, qué... ¡Ay, ay, ay! Y estas son Cúderes. Ajá. Que son... Cúlitos. Que Cú viene de Cúl, no de Cúlito, de Cúl. Sino que son frías, sin expresión. Pero por dentro son... ¡Ay! Bien cariñocitas. ¡Vean! Entonces... Demasiado Deres. Sí, sí, tienen Vergo Deres. En Japón. Y no pueden pronunciar las R. Vergo Deres y no las... La onda es que la número uno se llama Claire, del anime Claymore. Y la manga también, imagino. Esta es la protagonista de la serie. Esta es de un mundo medieval donde hay unos demonios que le dicen Yomas. Yoma. 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 Que comen gente. Entonces, hay una organización... ¡Yoma más so fat que come gente! Y la cosa es que han creado híbridos humanos Yoma. Y que son las Claymore. Para combatir a los Yoma. Entonces, en general, estas casi no tienen expresión. Porque si pierden contra de sus emociones, se pueden transformar en demonios. Así que... Sí, así esa cara tiene toda la serie, la chava. Pero, el primer episodio se junta con un chavito que después es su protegido. Lo anda siguiendo así como el que seguía el Play of the Summer. El que se ve en Useful. Sí, el Useful. El Piches. Se encariña de él y todo eso. Y después hasta pelea por protegerlo. Piches. A ver, cuéntate. ¿Qué más? Vámonos. Ahí está. Claire. La número dos. Eureka. De la D.B. Eureka 7. Que no lo quiere poner a mar. Ahí está. Por lo menos este tiene colores. Sí, cabal. Mira, muchas de las cúderes son así que pelo azul, pálidas. ¿Y pelo corto siempre o no? Algunas, sí. Algunas. En la lista casi todas son pelo corto. La onda de pelo azul es para demostrar que son frías. Son frías. Por la fialdad. Entonces, ¿esta realmente es un alien o es un humanoide realmente? Porque no, ah, pensé porque no tenía visa adentrada. Que, este, la serie. ¿No te lo explican tan bien en la serie? No te lo explico muy bien. ¿Te lo dejan bien? Es que hay una especie que se llaman Coralians, que está cubriendo un planeta. Entonces, en ese planeta tú me lo da la historia. Entonces, ella es un Coralian humanoide que supuestamente ha llegado para tratar de comunicarse y entender a los humanos. Pero las emociones son... todavía no las maneja. Hasta que conoce al protagonista de la serie, que ahí es el amor. La serie buenísima, pero de las típicas que al final... Ah, fumadísima. La número 3. Yuki Nagato. Este es del anime, bueno, de los light novels y todo eso, de Haruhi Suzumiya. Borridos como la gran... Pero a la Mara le gusta por algún motivo. Esta es una del grupo de protagonistas que es un alien también. Que es un ser de energía que ha cobrado forma humana, que viene a monitorear a la Haruhi Suzumiya. Porque ella es una humana que, por algún motivo, puede hacer sus pensamientos, todos sus deseos, realidad. O sea, es como el niño de la dimensión desconocida que podía modificar el mundo solo con pensarlo. Entonces, la Haruhi así es. Que le quita la boca a uno. Ajá, eso. Pero la cosa es que Haruhi no sabe que tiene ese poder. Entonces, puta, tiene un verbo de mar alrededor que todos... Diciéndole, no, no, todo normal aquí, todo normal. O sea, para que no se dé cuenta. Pero bueno, peleando con vos. Sí, así les pasa. Pero fuera de cámara, porque la Haruhi está bien tranquila. Entonces, ella es de una raza que detectó ahí, puta, esta anomalía que está en la Tierra. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Manden a alguien a monitorearlo. Deja ver... Número 4. Misure Shirayuki, del anime Rosario Vampire, que es de un tipo normal, estudiante típico japonés, marca registrada, que por algún motivo, no recuerdo por qué ya vi el anime, no recuerdo, termina yendo a una escuela secundaria donde todos los estudiantes son monstruos. Entonces, su compañera, la que se enamora de él, es una vampirita. Y este es una yukiona, que es un ser mitológico japonés, que son mujeres de hielo, que salen en nevadas y todo eso, que es como la llorona, pero en la nieve. Entonces, ella es una yukiona, literalmente fría, tiene poderes de hielo y tal, y acaba la expresión, sin nada, siempre anda chupando un dulce. Y también se enamora del tipo y todo eso, pero no cambia la expresión. Así se mantiene. Es una serie más cómica, así que... ¿Cómo se llama la serie, dijiste? Rosario Vampire. Ah, pues sí. Pues sí, entonces la escuda... La número 5. Violet Evergarden. Que esta no tiene pelo... Córteme, ah. Y no tiene pelo azul tampoco. Esta es de un anime, bueno, un manga y un anime, donde esta es una chava que combatió en una guerra que hubo en este mundo, este es un mundo semi-medieval, con un poco steampunk, pero hubo una gran guerra, entonces ella participó en muchas de las batallas, era una guerrera que desde chiquita tenía gran potencial de guerrera y creció matándola. Y así era, asesina fría, cero expresión. Pero en la última batalla, pierde las manos y también se le muere el tipo que la había estado cuidando todo este tiempo y que sus últimas palabras fueron, I love you. Entonces ella... Y hoy me lo decís igual a... Y ella, ah, ¿qué es eso de amor? Entonces no sabe qué onda ahí. Tiene una... Me recuerda a la Taylor Swift. Entonces, ya después de la guerra pasa ella, ella puede leer y escribir, no todas la gente puede, entonces ella pasa de pueblo en pueblo escribiéndole a otra gente. Y le pagan por eso. Ya no termina de contar la trama, pero bueno. La número seis, Kanade Tachibana. Ya todos la saben. Que este es pelo azul, pero es pelo largo. Pero es largo. Esta es una de las protagonistas del anime Angel Beats, que... No sé si qué tanto spoiler será, pero la serie ya tiene varios años. Que este es de unos estudiantes... Suéltelo. Unos estudiantes que se encuentran en una... en un aula que... que resulta ser el... el purgatorio. O sea, ellos han muerto. Así como Lost. Ajá. Ellos han muerto, pero no han ascendido todavía... no han pasado al... al cielo. Entonces... Y ya pasa... ¡Uh! Entonces, esta chava era humana y todo, pero se había tomado la labor de ayudar a otros almas que han llegado y a los otros estudiantes a pasar al cielo. Entonces, ella ha visto pasar tanta gente que... que ya no siente lazos con nadie. O sea, ella no quiere formar lazos con nadie porque se van y la dejan sola. Entonces, pasa toda la serie así bien. ¿Y tiene dos espadas o en las manos se le hacen...? Las puede formar, las espadas. Las... ha aprendido a... a sacar espadas. La número siete. Secret Swallowtail de Black Clover, que también se llama Nero. Ella... eh... esta era la asistente del rey... del rey mago. O del rey hechicero de este mundo, que este mundo hay magia y todo. Entonces, eh... está el... el jefe de... o el rey de... de este rey. ¡Pluto! Es... La hija. Es... ¿Cómo se llama? Es un hechicero. Entonces, eh... había una crisis donde unos demonios estaban, eh... atacando el reino. Entonces, él los logró repeler. Pero dijo, estos van a volver. 500 años van a volver. Vamos a necesitar a alguien que cuide este libro mágico que es... y el que tiene la clave para derrotarlos. Y solo un libro. En vez de decir, vamos a copiar, a sacar fotocopiadoras. Es que es Michael. Es que Michael, no hay fotocopiadoras en este mundo. Entonces, ella se queda cuidando el libro. Y ella es medio demonio, entonces... eh... vivió todo ese tiempo, pero... Pero... Y es hermana de la Power. ¿Ah? Es hermana de la Power. No, pero tiene... Porque lo único que... No, todo se luce igual, solo que dos cachitas. Dos cachitas, eso. Y... Deja ver... Eh... Número 8. Yin. Del anime Darker Than Black. ¡Qué emoción! Se ve en su carita. Sí, sí, sí. Entonces, en este mundo Darker Than Black existen maras con poderes que se llaman especialistas. Eh... Y también hay unos... Unos humanos que... Eh... Que les dicen dolls o muñecas. Que son... Mara que tiene poderes y todo eso, pero... Que de alguna forma, y si no me acuerdo, les han borrado la personalidad, solo tienen una función, digamos. Entonces, esta es una chavita que la usan como... eh... para monitorear áreas remotas. Porque ella, si toca el agua, eh... puede extender su visión a... a... a donde hay agua. Ah, según yo, se mojan. Sí, entonces ella pone los pies así en un charco o algo así. Y de repente está viendo a alguien que está a la par de una piscina. Ah, está pulando y todo eso. Entonces, esa es su función. Entonces, entonces... Pero ella solo... Cumple sus instrucciones y ahí está. Vea. Eh... Ay, ya iba a ser. Eh... Número nueve... Fiona Frost. Del manga y anime Spy Family. Eh... Esta es... eh... Una espía. Eh... La serie, obviamente, trata de espiones de gente. Entonces, esta es la... Espía asistente del protagonista. Que se llama Twilight. El monólogo interno de esta chava, eh... Culderes, por eso. O sea, ella... Es... La cara no tiene expresión porque una vez el... 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 El protagonista, el Lloyd, le dijo... No, mira, es que un espía no puede demostrar sus emociones, ¿no? Sí tiene que mantener el control de sus emociones. Está bien, nunca voy a sonreír. Pero adentro estás... Ay, yo te quiero. Yo... El Lloyd, que no sé qué. Está enamoradísima del tipo, entonces... Pero como siempre tiene esa cara y no revela nada... Toda la madre dice, está súper ambiciosa. Esta quiere suplantar al Lloyd como el principal espía, que no sé qué. Pero ella, tipo, quiere cambiar las misiones para estar con el Lloyd. O para... O dice, con esto voy a hacer que pueda descansar Lloyd. Yo tomo el trabajo de él. Sí, para estar. O sea, para quedar bien. Ah, para quedar bien con él. Y la hija adoptiva, que es telepática, le oye todo el monólogo. Entonces, está hasta... Hasta hastiada de tanto... Tanto pensamiento romántico. Y la número 10, emblemática. Creo que la... La niño símbolo. Es Rey Ayannami. Ah, sí. Pues sí, Rey Ayannami. Ahí está. Ella sí tiene... Qué pelito corto. Súper pálida. El pelo azul, cabal, cero expresión. Actúa bien fría al principio, pero después se va enamorando del protagonista. Y al final demuestra bastante emoción. Aunque en esta serie, pues sí le han ungido un poco más creepy. Porque es cierto que el Shinji se está enamorando de ella. Pero después descubre que es un clon de la mamá. Y es una de un verbo de clones que ha creado el papá de la mamá. Se les muere una, puede reemplazarla por otra. Y también parece que se las está usando los clones para reemplazar a la mamá en ciertas funciones. Le cocina, le lava. Le plancha la ropa. La vi plancha. Le cocina un poquito con papas. Bueno, ni modo, vamos a meter que dar el significado de la vida. Con el tiempo que queda. Sí, pero fíjate que... Ah, ya le dio mal. Stay tuned. ¿Lo pudimos? No, yo no. Intentamos. Bueno, ahí están las culeres. Y es por culito de... Culito de... ... Gracias por ver el video